Eres terrible, Rosalba, tu hermana tratando de hacer el curso en la mitad del tiempo, y tú aprovechándote de que ella esté en mi vida estudiando, y ni cuenta se da de lo que pasa a su alrededor. He tenido buena maestra, ¿no Andrea? Tengo un permiso limitado, y tengo que aprovecharlo. Rosalba, yo te adoro, jamás me había enamorado, y ahora... Debe ser bonito enamorarse, ¿verdad? Eso quiere decir que no me quieres. No, no te quiero Sergio. Ah Sergio, no me mires así, he dicho que no te quiero, pero puedo quererte. Jamás había conocido a nadie más desconcertante, pero ¿cómo es Rosalba? Tan extrañamente femenina que no la entiendo, o simplemente está jugando conmigo. Primero me rechaza y después me besa. No importa cómo sea, la adoro, y eso es todo. ¿Has oído lo que ha dicho la señora Solís? Uno de los motivos por los que ha echado a Andrea de esta casa eres tú precisamente, Rosalba. Desde hace tiempo les fue le solo un pretexto para que Andrea y tú anden de paseo. No confieses que tu esposa está impedida, Humberto. Mejor será que lleves a esa reunión, con la que se redondeará ese negocio, a una mujer que haga ese papel. Inteligente, distinguida y bonita. Tengo una que lo haría las mil maravillas. Vive en una pensión para señoritas y se llama Andrea. Un gran hombre. Un hipócrita. El honorable señor Valdés. Una mujer bonita, inteligente, distinguida. Que se viste muy bien, con un gusto extraordinario. ¿Es acaso alguna niña bien aficionada a las aventuras? Es una muchacha con ambiciones, que debe seguramente cuanto trae puesto, pero que lo lleva muy bien. Suficientemente inteligente como para hacer un buen papel. ¿Verdad? Efectivamente decente. Decente. Y se prestaría... Te he dicho que es inteligente. Además, ella necesita ganar dinero. Pero ella querría saber... Puedes estar seguro. Las mujeres son muy curiosas. Pero si yo le digo que parte de su trabajo es la discreción... ¿Por qué te muestras tan confiado en ella? La trato desde hace algún tiempo y me he cerciorado de que es una chica invulnerable. Lo único que le interesa es ganar dinero para vivir bien. Y como tiene buen gusto y es lista, se mantiene siempre en una línea de decencia que... Bueno, no sé si me comprendes. Perfectamente. ¿Cuándo puedes verla? Hoy mismo si tú quieres. Cuanto antes mejor. La llamaré entonces dentro de una hora por teléfono para estar seguro de encontrarla. Me voy entonces, Humberto. Ay, nada más verás qué esposa vas a lucir esta noche, ¿eh? Soy un poco exigente, ya lo sabes, ¿eh? Andrea te encantará, estoy seguro. Andrea... El nombre no está mal. Andrea. Adelante. Señor de la Torre, cuánto gusto. Pase, pase usted. Con su permiso, señor Valdés. Hágame el favor de sentarse, señor de la Torre. Gracias. Es un poco inusitado que yo lo visite a esta hora, señor Valdés. Es demasiado temprano y no sé si sea correcto. A la hora que usted guste estoy a sus órdenes y ya sabe usted, soy madrugador. Antes que mi empleada estoy aquí. Lo sé, señor Valdés, lo sé. Conozco muchas de sus cualidades y es por eso, mi querido don Humberto. He tenido la suerte de hacer algunas operaciones mercantiles con usted y me consta que es usted una persona, por cualquier ángulo que se le vea, de una honorabilidad a toda prueba. Bueno, gracias, pero soy hombre leal, don Humberto, y que lo estima de veras. Además, como individuo práctico que soy, voy derecho a las cosas. He venido para prevenirlo a usted. ¿Prevenirme? ¿De qué? Me han llegado rumores una y otra vez de personas que se quejan, mejor dicho, de personas que lo calumnian a usted y que afirman que sus negocios no son muy limpios. Señor de la Torre. He dicho que son calumnias, señor Valdés. Desgraciadamente, nadie se libra, y por muy correcto que sea alguna vez, de ser pasto de la maledicencia. Sin embargo, quienes lo acusaban, o mejor dicho, quienes propagaban el rumor, son gente seria, seguramente incluida por alguien que no lo quiere bien a usted. Como desgraciadamente el interesado es siempre el último que se entera, yo he querido prevenirlo. Sé en lo que tiene usted su fama y... Sí, señor. Para mí esa fama de honorable, por la que he luchado toda mi vida, es lo más importante. Y no sabe cuánto le agradezco el que... Absolutamente nada, don Humberto. Usted y yo somos hombres ocupados. De modo que, don Humberto, en mí tiene usted un amigo. Ya lo sabe. Y yo lo estimo en lo que vale, señor de la Torre. Descuide usted, yo tomaré mis medidas. Hasta luego, señor Valdés. Que le vaya muy bien, señor de la Torre. Sí. Claro que tomaré mis medidas. Y eso me librará de muchos riesgos. Sí, Juan Pérez, muchachos. Estoy esperando una llamada. ¿Bueno? ¿La señorita Andrea? ¿Era para ti? No. Búscan a Andrea. Pásamelo a mí. ¿Bueno? ¿Andrea? No, señor. Habla una amiguita suya y... Quería hablar con Andrea. Andrea ya no vive aquí, señor. Oh. No me ha dejado usted terminar, señor. Precisamente iba a informarle su dirección, si le interesa. Perdón, señorita. Si fuera tan amable... Ahora sí soy muy amable, ¿no? Es usted muy interesado. Y usted muy simpática. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo es? Soy vieja y fea. Oh. ¿Todavía le interesa mi nombre? Bueno, señor. Andrea vive en Versalles, número 85. Señorita, por favor, no vaya a colgar. Quiere decirme en serio su nombre. Para que yo dedique a Andrea, ¿a qué amiguita suya tengo que estarle tan agradecida? Me llamo Rosalba. Adiós. No he podido localizarla. O que acababa de salir, o que no había llegado, en fin. Pero, ¿en qué piensas, Humberto? Nada. Estaba esperando que terminaras. He cambiado de planes, Esteban. No seré yo quien vaya a la cena esa, sino tú. ¿Qué? ¿Y ya sabrás si te conviene llevar una esposa o no? ¿Qué dices? Es que es muy difícil de comprender, hombre. No, creo que no. Lo que tú quieres es que yo... Que tú hagas el negocio en mi lugar. Es decir... Que tú no aparezcas. Que sea yo quien dé la cara, ¿no? A los dos nos conviene. Tal vez a ti. A mí no. ¿No? No me digas que... No hay un argumento para convencerte, Esteban. Hay uno, ciertamente, pero... Depende de tu generosidad. Creo que podré convencerte... ¿Qué te parecería así de la sutilidad? Pues ya sabes. Aquí, tu secretaria, recibiendo todos los recados de tus admiradores. Pues, ¿qué quieres, como siempre? Extrañándote mucho. Ah, era un señor. No, soy muy boba y no le pregunté su nombre. Solo le di tu dirección. No, no. Pensé en la posibilidad de que fuera un acreedor. No. No me digas. ¿Pero es posible que tú le debas a alguien? Ay, chiquita, qué bárbara. Rosalba. Bueno, sí, sí, sí. Con mucho gusto. Luego te llamaré. Adiós. Estabas hablando con Andrea, ¿verdad? ¿Con Andrea? ¿Quién se acuerda de la pobre Andrea? No mienta, Rosalba. Ni me hagas ese tono de inocente que... Pues sí. Estaba hablando con Andrea y qué. ¿Ya eso también es pecado? Rosalba. No me contestes así. Soy tu hermana mayor y... Ah, sí. No me digas. Creí que eras la carcelera mayor. Mira, Rosalba, no acabes con mi paciencia. Hemos quedado en que vas a portarte como Dios manda. Si no quieres... Ay, sí, tú. Te tengo mucho miedo. Estoy temblando. ¡Rosalba! Te voy a dar un escarmiento. ¿Delante del señor Vega? ¿Cómo le va, señor Vega? Perdón. ¿Perdón por qué? Ha llegado usted en el momento preciso. ¿Verdad, Marta? ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo está usted? Bueno, hermanita, me voy. Te dejo en buena compañía. Me voy a mi cuarto a estudiar, doña Vinagre. Con permiso, señor Vega. Y gracias. Pase. Señorita Valdés, no se siente usted bien, ¿verdad? Venga, siéntese aquí. Gracias. Marta, ¿me permite que la llame así? Sí, señor Vega. Marta. No es de enojo solamente por lo que le han salido las lágrimas, ¿verdad? Perdóneme. Téngame confianza, Marta. Ya me conoce usted un poco, ¿no es cierto? Pues bien, yo la conozco también a usted y mucho. Conozco su rectitud, su seriedad y la admiro. ¿Puedo ayudarle respecto a su problema? No sé a qué se refiere usted. Usted lo sabe bien. A Rosalba. Ella no es mala. No, no lo es. Pero es tan distinta a usted, Marta. La conozco poco, pero me he dado cuenta de que es un carácter difícil de manejar. Y usted está demasiado absorta en sus estudios. Demasiado, Marta. Mucho más de lo que yo deseara. Sabe, Marta, hay un detalle que perdona muchas cosas a Rosalba. ¿Se lo digo? Dígamelo, señor Vega. Sé que usted es una muchacha inteligente y que lo tomará como es. Rosalba, la señora Solís me contó a qué se debe su transformación física. Es decir, en su manera de vestir. Y eso no solo la favorece estéticamente, sino que la ayudará mucho en su lucha, en lo que usted se propone. No le he molestado, ¿verdad, Marta? De ninguna manera, señor Vega. Usted es un buen amigo. Y el único que he tenido. Gracias, Marta. Bueno, ahora hablemos de Rosalba. ¿Qué ojo le, don Tiburcio? ¿Qué tal, Panchita? Pues ahí nomás. ¿Qué se compró con sus diez pesotes, don Tiburcio? Eh, yo, yo, yo... No se haga, no se haga. Los de la apuesta. Sí, ya me lo dijo don Carlos. ¿Apustó a que me chiflaba, no? Pues ya ve, pobremente, pero... Sí, sí, ya, ya lo veo. Está usted muy satisfecha de su triunfo. Y si yo le dijera que hubiera preferido que lo hubieran silbado... ¿Ah, sí? Siquiera que no es usted hipróquita. Es difícil que usted lo entienda, Panchita. Pero seguramente que un fracaso la hubiera hecho volver a su casa y eso hubiera sido lo mejor. ¿Y todavía dice que no lo puedo entender? Usted le al tiro me cree mensa. Usted es de los que no pueden ver ojos en otra cara, don Tiburcio. Y usted es una muchachita tonta que no sabe ni en lo que se ha metido. Aquí hay gente buena y mala, como en todas partes. Pero las muchachas que se deslumbran hasta con el brillo de un vidrio, pues... Acaban en... Acaban en... ¡Órale! Nomás dígalo y verá quién es Pancha. Dígalo, pues. ¿Qué se ha creído? A mí me gusta el arte y no más. ¿El arte? ¿Usted qué sabe de eso? Yo... Yo soy poeta y... ¿Y usted es qué? No, nada, nada. Esto está muy fuera de su alcance, niña. Yo... Yo hago versos. Canto a la naturaleza. A los hechos heroicos. Al amor. A las ilusiones. Ah, ya me acuerdo que don Carlos dijo que usted quería ser ilusionista, ¿no? Ah, pero qué ignorancia. Bueno, bueno, eso es otra cosa. Y después de todo, ¿por qué le hablo yo a usted en este lenguaje que no entiende? Ah, en la vida nos vamos tropezando con hartos baches que son las decepciones. Y así, cuando uno va atrás de sus ilusiones, pues... Se da a retear tus pescosones. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya se enojó don Tiburcio? No, no, señorita. Estoy acostumbrado a la incompresión de la gente. Y... ¿Y a dónde va que está tan arreglada, puede saberse? ¿A dar una vuelta con don Carlos, que me invitó? No, 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 Panchita. Por amor de Dios, ese es el comienzo y... ¿El comienzo de qué? ¿A poco cree que no me sé dar mi lugar? Y además, yo tengo mi libertad para ir donde yo quiera y con quien yo quiera. Y quiero ir con don Carlos. Ah, pues ándele, corran y que la detenga. Total, a mí, pues, ¿qué me importa? Sí, total. Usted es igual que todas. De modo que vas a llevarla, ¿eh? En fin, es cosa tuya. Si te sientes a gusto de casado. ¿Qué me dijiste, algo acerca de que ya no vivía ahí o que...? ¿Esa es la atención que me prestas? Ajá. Se cambió de la famosa pensión para señoritas. ¿Sí? Creo que la tenían muy encerrada. Una chica con sus ambiciones y teniéndose que acostar a las ocho. Una amiguita suya, Rosalba, me informó. ¿Qué pasa, Humberto? Bueno, nada, estoy un poco nervioso. He trabajado demasiado y... No sería malo que tomaras unas vacaciones. No, 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 no sería malo. Pero me interesa mucho este negocio. Lo más sencillo es que yo te informe. ¿A dónde irías? ¿Alguna playa? No, no. Tenías que informar a mi administrador en San Pablo. Ah, al pueblo. Debí haberme lo imaginado. Algo has dejado esta vez allá. Que te tiene muy inquieto. Y no creo que sea ni tu mujer, ni... ¿Habías citado a alguien, Humberto? No, y a esta hora... Es muy raro. Precisamente yo estoy aquí... Porque ya está cerrado el edificio. Si quieres me salgo por la otra puerta. No, no, debe ser alguna equivocación. Nadie sabe que yo estoy aquí tan tarde. Lo extraño es que a nadie abren ya a esta hora. Debe ser algún mozo, el portero. Bueno, bueno, abre de una vez. Hola. Si eres tú. Pasa, Andrea. Pasa, Andrea. He cambiado de planes, Esteban. No seré yo quien vaya a la cena esa, sino tú. Y ya sabrás si te conviene llevar una esposa... A la muchacha esa que dices, a Andrea, o no. Creo que comprendo. Lo que tú quieres es que... Tú no aparezcas. Que sea yo quien dé la cara, ¿no? Ah, a los dos nos conviene. Tal vez a ti. A mí, no. ¿No? No me digas que no hay un argumento para convencerte, Esteban. ¿Qué te parece si de las utilidades... No mientas, Rosalba? Estabas hablando con Andrea. Pues sí. Estaba hablando con ella, ¿y qué? ¿Eso también ya es un pecado? Rosalba, no me contestes así. Soy tu hermana mayor y debe... Ah, sí, no me digas. ¿Creí que eras la carcelera mayor? Y me encontré con que Andrea se había cambiado ya de la famosa pensión para señoritas. Creo que la tenían demasiado encerrada. Una chica con sus ambiciones. Y teniéndose que acostar a las ocho. Una amiguita suya, Rosalba, me informó... ¿Qué pasa, Humberto? ¿Estás muy nervioso? Sí, un poco. Creo que necesito un descanso y... Voy a salir fuera, pero... Me interesa mucho ese negocio. Tendrás que informarme con mi administrador en San Pablo. Ah, al pueblo. Debí haberme lo imaginado. Hola, ¿eres tú? Pasa, Andrea. Un gran hombre. Un hipócrita. El honorable señor Valdés. En la escena del aire. Una novela de la gran escritora Mimi Beckelany. Escuche usted la actuación estelar de Rita Rey. Enrique del Castillo. Alicia Montoya. Y Salvador Carrasco. Como el honorable señor Valdés. En tu casa no me dijeron que estarías aquí, en el despacho de un señor... Ya me extrañaba a mí que dejaran entrar a alguien a estas horas en el edificio. Pero siendo tú, se comprende fácilmente. Ay, ¿qué no lograrás tú, Andrea? ¿Bien? Aquí tienes a Andrea, Humberto. Rojas para servirle. Yo me voy ya, ¿eh? Mira, Esteban, con su permiso de ustedes. Está bien, está bien. ¿Quién es Esteban? Eh, un amigo. Es decir, hacemos algunos negocios juntos. Pero pasa, Andrea, siéntate. Mmm, qué despacho tan elegante. ¿Estás en sociedad con... Si quieres un highball. Hombre, me parecería muy bien. Has prosperado mucho, Esteban. Desde la última vez que te vi. ¿Saliste bien del lío ese? Perfectamente. De qué lío no salgo bien, preciosa. Ahora soy una persona muy seria y muy honorable. Ay, no me digas. Gracias. Está un poquito fuerte. ¿Tú sigues tan conservadora? Siempre. ¿Y tú? Te veo mucho mejor, Esteban. Te vistes con mucho gusto ahora. Te has pulido. ¿Tendrá que ver en eso tu amistad con ese señor Humberto? ¿Y por qué había de influir él en mí? ¿Hombre? Se ve a leguas que es un hombre distinguidísimo. Es muy atractivo. ¿Te gusta? Ay, qué pregunta. Si fueras soltero y rico... Pero eso es tan difícil. Bueno, estoy aquí, Esteban. No pude esperar hasta que mañana volvieras a hablar. ¿De qué asunto? ¿Cuál es el asunto? Quieres ganar dinero, ¿verdad? Mira tú que ahora estás por hacer preguntas tontas. Necesito dinero. No sabes lo ahogada que estoy en deudas. Si tú quisieras. Bueno, pues, no. No me fulmines con tus hermosos ojos. Y vamos al negocio. Bueno, se trata de que hagas el papel de mi esposa en una cena de postín y que... ¿No hay riesgo en ello? No, ninguno, Andrea. Sino que si aparezco como soltero, no me tomarán en cuenta, ¿comprendes? Necesito una esposa inteligente que demuestre una completa admiración y confianza en su marido. Atractiva y bonita como tú. Todo el mundo es sensible a eso. Caramba, caramba. Voy de sorpresa en sorpresa. Pero si estás desconocido verdaderamente, Esteban. Bueno. Ahora eres tú el que quiere fulminarme, ¿no? Bueno, acepto desde luego. Y por favor, Esteban. Necesito que me des trabajos así. En fin, algo que esté de acuerdo conmigo y... Dilo. Con tus ambiciones, sí, ya lo sé. En realidad es una lástima que te estés consumiendo en esa tienda y ganando cualquier cosa. Que apenas si me alcanza para comer. Ven, ¿dices que es una cena de postín? Sí. ¿Gente vieja o joven? Pues. Tengo un traje precioso muy estrecho. ¿Quién es? ¡Abre, mamacita! ¿Qué? ¿No puedo entrar? Sí, hijo. ¡Entra! Como tocaste de un modo tan raro. ¿Qué pasa? No, no te asustes, mamá. Es que... Acabo de encontrarme en el pueblo al administrador de papá. Y fue una gran suerte. ¿Sabes lo que me dijo? Que... Que en dos o tres días estará aquí. ¿Te das cuenta? Dios mío. Tendrás que avisar a tus hermanas inmediatamente, Miguel. Ya les puse un telegrama, mamá. Pero esto no puede seguir así. Lo comprendes, ¿verdad? Mira, mamá. Mira cómo te has puesto. No, hijo, no. Es... Es que mis nervios... Y por ti más que por nadie, mamá. Esto no puede continuar. ¿Te imaginas... ...si a él se le hubiera ocurrido llegar ahora y... No, no. Ni lo digas, hijo. Ni lo digas. Lo ves, mamá. Si no lo reveríamos... Eso tendrá que llegar alguna vez. ¿De veras piensas irte hoy mismo, Marta? Rosalba, no estoy para tomas. Y deja ya de estar comiendo chocolates. Ayúdame a pagar las cosas que tenemos que salir cuanto antes. Si no estoy bromeando. ¿No quieres un chocolate? Por favor, Rosalba. Mi papá puede llegar. ¿Pero qué le estás creyendo a ese alarmista de Miguel? Estoy segura de que no irá. Y yo no voy a moverme de aquí... ...ni a perderme la fiesta. ¡Levántate, Rosalba! Arregla tus cosas y vámonos. No vamos a seguir discutiendo si vas o no. Caramba, ¿cómo te pareces a papá? Igual que él. Levántate si no quieres que... Por favor, Rosalba. ¿Por qué eres tan inconsciente? ¿Inconsciente? ¿Y tú? Bueno, si le tienes tanto miedo... ...¿por qué te decidiste a venir a estudiar? El miedo no es por mí, tonta. Sino por mi madre y por Miguel. Además, tienes razón. Soy una cobarde. He blasonado siempre de veraz. Odio la mentira. Y sin embargo, he estado mintiendo... ...y exponiendo a mi pobre madre y a mi hermano... ...a la cólera de mi papá. Se acabaron los engaños y la mentira, Rosalba. Esta vez hablaré con papá... ...y le diré la verdad. Tenemos que salir en la tarde, Rosalba. Así que prepara tus cosas. ¡Niña, qué sorpresa! Pasa, Rosalba. Andrea. ¿Este es tu departamento? ¿Y de quién había de ser, si no? Entra a curiosear, Rosalba. ¿Aquí tienes el baño? ¡Ay, qué lindo! La recámara. Pero... ...qué preciosidad. Parece de película, Andrea. Un comedorcito. Y la cocina. Sabes que odio cocinar. Pero a veces esto me salva. Cuando estoy muy apretada de dinero. Bueno. ¿Ya viste mi palacio? ¿Quieres sentarte? ¡Ay, qué muebles! ¡Y qué tapete! ¡Qué bárbara, Andrea! Esto te debe brindar un dineral. Y a ver, date la vuelta. ¡Ay! Eres un figurín. Eso es lo que se lleva ahora para estar en la casa, ¿verdad? Sí, pero... Siéntate, chica. ¡Qué milagro! ¿Cómo pudiste escaparte del convento? ¡Ay! No sabes todo lo que tuve que inventar. He venido de carrera, Andrea. Vengo a despedirme. ¿A despedirte? ¿Eh? ¿A dónde te vas? A mi casa. De visita. ¿De visita? ¿En plenas clases? ¿Vas tú sola? No. Con mi hermana. Oye, pero tu hermana deja las clases para ir de visita a tu pueblo. La verdad es que... Estamos en un apuro y debemos estar allá para cuando... ¡Ay! ¿Tú me estás oyendo, Andrea? ¡Qué curioso! Tus ojos me están haciendo recordar... No sé qué o... ¿O a quién? ¿Qué lindos ojos tienes, Rosalba? ¿Nada más los ojos? Te encanta que te adulen, ¿verdad? Pues sí, niña. Eres demasiado guapa. No. Hubiera querido ser más alta. Pues mira, me pareces más femenina así. No sé. Yo soy bastante alta y siempre había visto concierto desde en las pequeñas. Pero tú. Bueno, bueno. Tampoco me vas a decir chaparrita. No lo eres de ningún modo. Tienes una estatura ideal. Eres muy bonita, Rosalba. Endiabladamente bonita. Endiabladamente bonita. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero sígueme contando. ¿De qué hablábamos? Ah, sí. De que te vas a tu pueblo. ¿Sabes? Nunca te he contado, pero mi papá es una persona muy especial. Casi temible. De un estricto y de... Oye, Andrea, te noto ya un poco rara. Como si no me estuvieras escuchando. Tal vez. Te confieso que muy a mi pesar me distraigo. ¿Qué te pasa, Andrea? ¿Tienes alguna preocupación? Rosalba, nunca he tenido una amiga. Una amiga de verdad, ¿comprendes? Tú eres la primera por la que siento verdadero afecto. Gracias. Por eso te confieso esto. Tú me has oído hablar muchas veces de que jamás me he enamorado. Ningún hombre me ha atraído en la vida. ¿Y ya te enamoraste? No, no precisamente. Pero jamás lo oyes. Jamás ningún hombre. Me había impresionado como me impresionó uno que acabo de conocer. Lo vi solo un momento. Y sentí algo que jamás había sentido. Como una cosa dolorosa. Y muy grata al mismo tiempo. ¡Ay, mi amiga! Pobre de ti. Ya te amolaste. ¿De modo que es guapo el muchacho? No hay ningún muchacho. Ya es un hombre maduro. Y tiene el nombre más lindo del mundo. No me digas. El nombre más lindo del mundo es... ¿Humberto? El mismo. Oye, tú... ¿Y a ti por qué te parece que es el más lindo del mundo? Porque así se llama mi papacito. Y aunque es gruñón, como te decía, lo adoro con toda mi alma. Quiero a mi mamá y a mis hermanos mucho, pero mucho, pero como a papá, a nadie en este mundo. Bueno, sí, claro. Humberto. El solo pronunciar su nombre me da no sé qué... Calos frío. Humberto. ¿Y se ve tan inaccesible? Bueno, puede ser que no sea tanto. Tú eres muy guapa, Andrea. Y aparte de eso, eres tan lista. Ay, Dios mío. Mira nada más la hora que es. Lo que es Marta ahora me desuella. Tu famosa hermanita. Bueno, hay que hacerle justicia. El otro día me la encontré. Y qué transformada está, ¿eh? Me costó trabajo reconocerla. Apuesto a que tú fuiste la culpable de eso. Pero verdad que no es nada fea, Marta. Si se arreglara como debe y no fuera tan seria, sería mejor que yo. Ay, no, chica, no tanto. Ay, Chucho. Ahora estará más animadona. ¿Te gustaba Chucho, verdad? Pues ya lo ves. Allí sí te falló. Porque estoy segura de que Marta de veras le interesa. Chucho. Por cierto. Es un periodista muerto de hambre. En cambio, Humberto. Si no es rico, lo parece. Ya salió. Con que ese era tu grande amor. No, Rosalba. Creo que a ese hombre lo querría, aunque fuera el más pobre o lo peor del mundo. De veras me encuentras más bonita, mamá. No me canso de verte, hijita. Y a tu hermana. No sabía que eran tan lindas. Gracias, mamita linda. Ay, no sabía que me iba a sentir tan feliz de verte. Es que... Yo quería verte, mamita, pero al mismo tiempo. No quería venir, dejar las clases. Tú me entiendes, ¿verdad? Claro, hijita. Pero ahora me siento tan feliz de estar aquí, de verte. Voy a ver a Sofía. Pobre Sofía. Ahora vengo, mamacita. Sí, hijita, ve. Ay, hijita de mi vida. Si tú supieras lo que es para mí verlas aquí. Parece que vuelvo a vivir. No sé. No sé cómo ni de dónde saco fuerzas para dejarlas ir. Es que no debíamos estar separadas, mamacita. Mamá, ¿será verdad que viene? No lo sé, hijita. Es posible, ya conoce su costumbre. Es raro que avise. Si fuera una verdadera casualidad. Mamacita, debías hablar ahora con él y decirle que te vas con nosotras a México. Nosotras te necesitamos, mamá. Rosalba. Díselo, mamá. ¿Qué me ibas a decir de Rosalba? ¿No se porta bien? No, no, no es eso, mamita. Pero le haces falta a tú. Te extraña mucho. Yo también, claro. Pero ella está más chica y... ¿Y te ha dado mucha guerra a tu hermana, Marta? La conozco. Es de carácter difícil. ¿Es floja? ¿No estudia? Un poquito. Ya la conoces, pero... ¿No crees que no hay razón para sostener una situación así? En todo caso, dile a papá que te lleve con él y mamá. ¿Por qué me dices eso, Marta? ¿Tú sabes? Sí, claro, sí. Pero entonces, él no puede oponerse a que tú vivas con nosotras en México. Y Miguel... Tú sabes, Marta, que estamos sosteniéndonos con el trabajo de tu hermano. ¿Crees que iba yo a dejarlo solo? ¿Qué problema tienes, hija? ¿Pasa algo que no quieres decirme? Mamá, ya conoces a Rosalba. Y ella... ¡Ya llegó Miguel, Marta! ¡Oh, pobrecito! Se fue tan intranquilo. No sabía a qué horas llegarían. Y luego tenía que entregar un pedido. Casi él solito lo hace todo. ¡Vaya! Afortunadamente ya están aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!